Esto, un perro hace horas extras como limpia vidrios Querido oyente, usted se pregunta lo mismo que nosotros ¿Qué mierda es esto? Atado un poquito y conectado a las nuevas formas de consumir contenido que tenemos Que veníamos hablando justamente el día de ayer cuando hablamos de Twitch Y de cómo el contenido nos está cambiando un poquitito Estas maneras de justamente consumirlo Y de cómo hay ciertas cosas que por ahí no funcionarían en los medios de comunicación tradicionales Pero gracias a la plataforma de internet funcionan y gustan Y vemos que realmente son exitosos porque hay gente que está literalmente viviendo de eso Y que si bien los viejos medios de comunicación probablemente no desaparezcan de forma completa Por ahí vayan perdiendo su peso pero no lleguen a desaparecer del todo Viene un poquitito de esa mano lo que tengo para recomendarles en el día de hoy Porque si ustedes habrán escuchado el programa hace mucho tiempo sabrán que yo Entre todas las cosas que me gusta consumir y yo consumo un montón de productos culturales De películas, series, podcasts, programas de radio, programas de tele, etcétera, etcétera Soy muy fanática de los newsletters Porque los newsletters me parece que son una pastilla de información re cómoda, re accesible Y te llega la casilla de mail si vos sos como yo Que lo primero que hace cuando te despertás es chequear la casilla de mail A ver qué pasó o estás mucho tiempo justamente respondiendo y trabajando con esa plataforma Como absolutamente todos ahora en lo que es el teletrabajo y la pandemia El newsletters es una pastillita, te llega todos los días, no hace falta, te puedes dar de baja Si no te interesa lo que te está vendiendo lo puedes borrar Digo, para mí no significa un spam Yo estoy suscripta a muchos y no leo todos, todos los días Pero cuando veo algo que llama mi atención Entro y lo veo y me mantengo informada Y dentro de esta nueva perspectiva de lo que es el newsletter Y la comodidad de tener la información servida en una bandejita de plata para que la consumamos Mi amiga Malendenis hizo el glitch letter que ya va por su quinta edición Y me parece que está bueno que sepan que existe porque es un espacio donde ella escribe Un montón de reflexiones muy interesantes que por ahí no van a leerlas obviamente en ningún otro lado Si hacen un poquito de memoria a principio de año yo les hablé de una novela que se llama Litio Que está publicada por la editorial Concreto Que es una editorial independiente en Argentina Que se encarga de publicar a escritoras y poetas mujeres Que esta novela la escribió Malendis Que repito, recomiendo que la leen porque escribe muy bien un pedazo cultural Un recorte generacional de la ciudad de Buenos Aires en medio de un verano desolador Que por ahí les puede servir mucho a las personas que estén en su casa sin hábitos de lectura Y no tengan ni idea, que tengan ganas de leer Y ahora Malendis lo que hace es justamente escribir en un formato de ensayos personales Muy desde la primera persona Que la primera persona para mí es un gran formato de escritura Porque es muy íntimo y hace que nos conectemos con la persona que te está hablando Hay un interlocutor que se está dirigiendo a voz directamente Y me parece que si es tomada con seriedad como lo hace Malendis Puede ser una narración muy interesante En formato de ensayos te cuenta más o menos Qué es lo que le está pasando, qué es lo que está pensando Ella vive en Nueva York Entonces también tenemos como un vistazo a una ciudad completamente desconocida Como si estuviésemos viendo a través de un espejo lo que está sucediendo en otro lugar del mundo Lo ilustra con imágenes, con cosas que se encuentran en la calle Con basura que se va encontrando Ella es muy fanática de sacarle foto a la basura que encuentra en la calle Y subirlo porque habla un poco también de las cosas que desperdiciamos los seres humanos Y recomienda otras cosas que por ahí están buenísimas de tener en cuenta De cosas que estuvo encontrando, de cosas que estuvo viendo De Instagram, o sea los que estuvo entrando De lugares en donde se fue inspirando Digo, hay un montón de cosas que vas a ir encontrando en este newsletter Que es como abrir una puerta en el universo de la cabeza de Malendis Que si la conocen, si la siguen en redes sociales Sabrán que es un universo por lo pronto interesante Yo me encuentro coincidiendo con muchas cosas de las que dice y de las que escribe Malendis Y aparte nos conocemos y me parece que es como esas personas que En algún momento de tu vida te ibas a terminar acercando Porque son prácticamente, coinciden en un montón de cosas Entonces a mí leer el glitch letter me parece que es un lindo mimito al alma Y además viene todas las ediciones con una playlist para que los Para que escuches mientras los vas leyendo Que me parece un gesto mínimo de cariño para el lector Así que se pueden ir a suscribir, se suscriban en el perfil de Instagram de Malendis Que tiene abajo el formulario que hay que completar para que les lleguen El Instagram de Malendis es arroba Malendis Su Twitter también Y Malendis, si llegas a escuchar esto, te mando un beso Y cuando nos podamos cruzar, nos cruzaremos y tomaremos un cafecito